¡Oh! 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 Hace mucho, pero mucho tiempo, existieron dos hermosas niñas. Bueno, eran más hermosas de lo que parece. Una era Hazel y otra era Gretel. Ellas jugaban todo el día. Se la pasaban súper divertida. Bailaban, cantaban. Pero a sus papás nada de lo que ellas hicieran les importaba. Siempre le preguntaban. ¡Papás! ¡Papás! ¿Nos dejan ir de shopping? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Woo! ¡Papás! ¡Papás! ¿Podemos usar todas sus tarjetas de crédito? ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Woo! ¡Papás! ¡Papás! ¿Podemos ir al espacio? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Woo! ¡Oh! 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 Creo que puedo volar. ¡Papás! 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 ¿Podemos comprar por Amazon muchos Squishies? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Woo! ¡Ya llegaron! ¡Yay! Ellas jugaban todo el día. Hasta se jalaban las trenzas. ¡Aaah! Hasta que un día, después de tanto jalarse las trenzas y de tanto jugar, decidieron pedirles permiso a sus papás para irse en la noche al bosque. ¡Papá! ¡Papá! ¿Podemos ir en la noche al bosque? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Al bosque oscuro? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Que está lleno de lobos y de fieras feroces? ¡Sí, sí, 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 sí! Entonces, Geisel y Gretel decidieron emprender un paseo por el bosque. ¡Vamos, hermanita! ¡Vente! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Fueron caminando por el bosque. Todavía era de día. Ellas iban muy felices, admirando la naturaleza. Recogían florecitas. Hasta que de pronto empezó a anochecer. Y Geisel dijo, ¡Ay, hermana Gretel, tengo miedo! No te preocupes, hermanita Geisel. Yo te protegeré, dijo Gretel. De pronto, escucharon el rugir de un lobo. ¡Au! ¡Aaah! Gritaron. ¡Oh, no te preocupes, hermanita! Durmamos un poco y mañana seguiremos el camino. Entonces, las dos decidieron acostarse y descansar un rato. Para el otro día, encontrar el camino de regreso a casa. Durmieron toda la noche plácidamente. Hasta que a las seis de la mañana, Cantó el gallito Kikiriki. ¡Kikiriki! Abrieron sus ojitos hermosos. Se tallaron sus ojitos. Y se estiraron fuertemente. Escucharon un ruido muy extraño. Eran las tripas de Geisel que estaban tronando. ¡Es que tengo hambre! No te preocupes, hermanita. Pronto encontraremos el camino de regreso. ¡Vamos a seguir buscando! ¡Sí! ¡Vamos arriba, hermanita! Yo creo que será por allá o por acá. No, 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 no. Por allá. ¡Vamos! ¡Cretel! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué hermosa casa! Está llena de dulces y de muchos chocolates. ¡Por ti, por ti, hermanita! ¡Llévame, llévame! ¡Oh! ¿Pero no quieres regresar a casa? ¡No, no, no, no! ¡Quiero ir a esa casita de dulces! ¡Por favor, por favor! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Caminaron hasta llegar a la casita de los dulces. Vieron que sus ventanas eran todas de caramelo y las chuparon. Vieron que el techo era de galleta de jengibre y lo mordieron. ¡Am! ¡Am! ¡Qué delicioso está todo esto! ¡Me encanta! De pronto, alguien se asomó por la portezuela. ¿Quién anda por ahí? ¿Quiénes son esas niñitas? ¡Ah, ah! Pasen. Aquí, aquí. Vengan, hermosas niñitas. Tengo muchas cosas deliciosas. Soy una viejecita pastelera y me encanta cocinar. Me parezco a su abuelita Coquito. ¿Abuelita Coquito? ¡Nadie cocina como ella! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo de que no, niñitas? Vengan a probar mi pie de manzana, mis galletas de nuez, mis malteadas de chocolate. Y bueno, como Hazel y Gretel tenían mucha hambre, no vieron ningún problema y decidieron entrar a la casa de la señora pastelera. Pasen, mis niñas. Pasen, mis niñas. ¿Deben de estar rendidas por tanto caminar? Vamos, vamos, acompáñenme. Descansen en estas ricas camitas. Hazel y Gretel se sintieron muy, muy seguras en esa casa. Decidieron tomarle la palabra a la viejecita y descansar por la noche. Gracias, gentil viejecita, por ser tan amable con nosotros. Se recostaron y roncaron al instante. La viejecita, en ese momento, aprovechó para ponerse su traje de bruja. ¡Muajajajaja! En la mañana, antes de que el gallo hiciera kikiriki, a las pequeñas Hazel y Gretel las despertó el grito de una bruja malvada. ¡Muajajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Oh! ¿Qué será ese grito tan malvado? Seguramente es de esa viejecita que no es tan buena como parece. ¿Tú crees, Hazel? Sí, algo malo noto en ella. ¡Ahora sí, escuinclas mocosas! ¿Pensaban que yo era una hermosa viejecita? ¡Pues se equivocan! ¡Párense rápido! Aquí solamente voy a admitir trabajo duro. ¡Ay, qué miedo! ¡Mamá! ¡Cállense! Y ven para acá, escuincla flaconeta. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ven para acá! Metieron a Hazel a una pequeña jaulita y la tuvieron ahí durante varios días dándole de comer muchísimas cosas. Pollo frito, hamburguesas, pasteles, para ponerla gorda y podérsela comer. ¡Ándale, niña! ¡Cómete eso! ¡Cómetelo! ¡No, no, no me gusta comer tanto! ¡Yo solamente como vegetales! ¡No me importa! ¡Come postres! ¡Ah! ¡Ya no tengo ganas de comer postres! ¡No! ¡Gretel! ¡Gretel! ¡Sí, señora! ¡Necesito que cocines más rápido! ¡Quiero más pasteles! ¡Muéblele! ¡Rápido! ¡Necesito que engordes ese escuincla flaconeta! ¡Sí, señora! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! Mientras Gretel seguía cocina y cocina para su hermana, Heysel seguía encerrada en la jaula, llorando todo el tiempo. ¡Mamá! ¡Toma, niña! ¡Cómetelo! ¡Ay, ya no quiero! ¡Ya no quiero! Pero lo que la bruja no sabía es que Heysel toda la comida se la daba a un ratoncito que pasaba por ahí. ¡Toma, ratoncito! ¡Mira! ¡Está muy rico! Y el ratoncito todo se lo comía. Un día, Gretel estaba muy cansada. ¡Ay, pero qué cansada estoy! ¡Ya no quiero cocinar más! ¡Gretel! ¡Ayúdame a prender el horno! Gretel fue a ver el horno y se dio cuenta que no sabía cómo prenderlo, hasta que de pronto se le prendió el foco. ¡Guau! ¿Qué pasaría si cuando la bruja se asoma un poco en el horno, yo le echo un empujoncito y la abierto por ahí? ¡Y podíamos ser libres de nuevo! ¿Qué estás esperando, niña? ¡Prende el horno! ¡Es que... no sé prenderlo! ¿Me puede ayudar, por favor? ¡Ay, quítate! Entonces, Gretel tomó todo el valor y sus fuerzas y ¡pum! ¡La aventó! ¡Ahhh! ¡Cayó hasta el fondo del horno y se quemó todita, todita. ¡Ahhh! ¡Lo lamentaron! Entró Gretel y liberó a su hermanita de la horrible jaula. Y fueron muy felices y buscaron el camino de regreso a casa. ¡Ahora sí, hermanita! ¡Ahora sí, hermanita! ¡Vámonos a la casa! Buscaron por todo el bosque. Buscaron a la derecha, buscaron a la izquierda y no encontraban. Hasta que de pronto, escucharon ladrar a su perrita chivatita. ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Mira! ¡Chivatita! ¡Vamos, hermana! Llegaron felices a su casa y gritaron a sus padres. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Llegamos a casa! ¡Sí, sí, 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 sí. Se dieron cuenta que sus papás no se habían percatado de que habían estado fuera cuatro largos días. Ellas no les importó. Guardaron en su corazón que habían conocido una malvada bruja y que lograron liberarse de ella. Y nunca más se meterían en un bosque oscuro solas en la noche. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh, oh, oh! ¡O Gospel! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, oh, oh, oh!